Destacamos que se hizo dos investigaciones en la gestión 2003, el día de nuestro aniversario las presentamos. Por supuesto, investigaciones realizadas para los estudiantes de la carrera. Una de ellas, puedo destacar, que es respecto a las habilidades blandas que conllevan los estudiantes de primer año de la carrera de administración. Más que todo nos ayuda a identificar los, o las personas o los estudiantes que realmente son líderes, o que tienen cualidades de liderazgo en la carrera, específicamente en los de primer año. Más que todo para identificarlos y ya poder observar bien cómo se desarrollan a lo largo de la gestión. Por supuesto, nosotros como sociedad científica, a su vez que realizamos actividades académicas como investigativas, también hacemos actividades extracurriculares. Una de las más destacadas fue, por ejemplo, realizamos hace pocas semanas una actividad denominada el día de los emprendedores, en la cual varios emprendedores de la carrera vinieron a demostrar sus emprendimientos y cómo se desarrollan. Y por supuesto, la actividad más importante, el torneo de debate liberatorio, que es a nivel facultativo, que también es organizada por nosotros.